Antioquillita 1, 62, 17 Dorado mañana 40, 63 Cafeterito tarde, 65, 80 Paisita día, 13, 30 Chontico día, 79, 50 Samán de la suerte, 53, 09 Fantástica día, 81, 31 Pic 4, 90, 92 Pic 3, 8, 55 Felicitaciones a todos los ganadores, no olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para recibir los resultados en tiempo real y conocer las recomendaciones diarias. Feliz tarde.